Así ya final, pues del amor que le tenemos todos, porque todos de alguna manera hemos tenido que ver con él. Inevitable, perdón preguntarte, por Don Vicente. Yo creo que al final has dado muchas noticias, vuelas, malas, como obviamente has dado muchas exclusivas. ¿Cómo ves tú la situación con Don Vicente? Al final algo que se ha agravado mucho. ¿Cómo pudiste platicar con él antes de que esto pasara, antes de que él ingresara? Y ahora que vamos rumbo a tres meses de que está hospitalizado. Pues la última ocasión que vi a Don Vicente fue cuando lo entreviste en su casa, en su rancho, en los tres cotrillos. Esa fue la última vez que fui a platicar con él. Pero cuanto a su salud, como todos estamos en oración para que vaya mejorando cada día. La información que yo tengo es la misma que tenemos todos, lo que se está publicando en sus redes, por parte de los médicos que lo están atendiendo. Bueno, yo pido a Dios porque mejor es Don Vicente. Y no se me olvida que en la fiesta, cuando en algún momento, bueno, cuando me casé con su hijo, Silvia Pinal le cantó a Vicente Fernández. Entonces, por ahí debe de estar esa imagen donde Doña Silvia le canta a Vicente y los dos están cantando. Entonces, eso no se me olvida. Son esas cosas que te quedan en la mente y son las que te alegran y te dan fe y esperanza para que todo esté bien. Así que nos olvidemos de las noticias falsas, por favor. Y que por medio no estemos peleando por quién se va a llevar una exclusiva tan desagradable. Gracias. Gracias. Oye, Ana es una periodista tan fresca.